Bueno, vamos a terminar de ver la parte, digamos, que corresponde a el teclado, ¿verdad?, en cuanto a lo que son piezas internas. De hecho, de lo que vamos a ver ahorita, ya habíamos adelantado un poco, ¿verdad?, eso ya lo habíamos visto. Permítame un segundito, regálame un minutito. Bueno... Gracias. 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 a seguir entonces estábamos hablando acerca de lo que vienen siendo las partes internas del teclado ya habíamos adelantado un poco respecto de estas piezas va a ser nada más como para reforzar el contenido que hemos visto en clases anteriores tenemos lo que vendría siendo en primer lugar internamente dentro del teclado vamos a encontrar lo que vendría siendo las plantillas que ya les mostramos en el caso digamos de los teclados de contacto encontramos ahí lo que son las plantillas las almohadillas que corresponden al circuito digamos interno y luego quizás la pieza fundamental o más clave de todo esto es la tarjeta de circuito o el circuito integrado que viene dentro de cada uno de los teclados que es el que trae el microcontrolador que permite manejar digamos todas las piezas a nivel de componente electrónico la estructura de plástico pues que digamos que viene siendo como la carcasa donde se monta todo y claro las teclas en la parte inferior al momento del zapato las plantillas o almohadillas ya habíamos adelantado un poco estas son hechas de un plástico transparente nos dice acá parecido al que se usa para los acetatos vamos a encontrar tres dentro de lo que vendría siendo el circuito del teclado están hechas las pistas digamos o las líneas esas que vemos acá estos puntos representan cada uno de los contactos de las teclas y estas líneas que vemos acá vendría siendo pues la conexión que existe entre ellas esas plantillas vienen en juego de tres dos con líneas de transmisión y una que solo viene perforada esto es lo que vamos a encontrar siempre dentro del teclado vienen como pegadas traen un pequeño punto donde se pegan todas para que siempre se mantengan las tres digamos alineadas tendríamos lo que son estas pistas que permiten el flujo de corriente normalmente son de un color como blanco el material que utilizan tiende a ser como blanco al igual que los teclados condensadores lo que se utiliza pues para generar digamos estas líneas es una mezcla de estaño, níquel y cobra todas parecen partir de un mismo lugar que es esta zona que es donde encontramos el área de contacto para con la tarjeta de circuito nos hace ver que no hay entrecruzamientos vemos que están todas interconectadas siempre pero no vamos a ver nunca que una cruza así encima de otra no hay entrecruzamientos de ese tipo ya que como estamos viendo una la otra viene a ser el complemento de eso para llevar nos dice que hay una segunda almohadilla esa es la de separación es la almohadilla pues que permite digamos que evita mejor dicho que haya contacto entre las otras dos superficies es una plantilla es una plantilla o almohadilla ¿verdad? que tiene lo que son unos círculos o pequeñas perforaciones que solo es para separar ¿verdad? por una diferencia bastante bastante minúscula lo que vendría siendo una de otra y luego encontramos la tercera almohadilla ¿verdad? que es como complementaria ¿verdad? es la que viene a cerrar el circuito siempre vamos a encontrar que tiene la zona donde se contacta pero en esta ocasión vamos a ver que tiene menos menos puntos de contacto que la anterior ¿verdad? pero siempre lleva las mismas líneas ¿verdad? como para completar el cierre del circuito aquí estaríamos viendo una representación gráfica digamos de las tres puntas ¿verdad? una sobrepuesta a la otra cuando se sobreponen pareciese que hay intersecciones ¿verdad? pero no no ocurre eso sino que físicamente están separadas ¿verdad? visualmente se crea ese efecto como que estuviesen todas mezcladas ¿verdad? razón pues que no no se da acá ¿verdad? puesto que el propósito de esas asmoadillas es no no unirse ¿verdad? sino más bien complementarse en cuanto al al momento de oprimir hacer fluir la corriente hacia este punto es como un cierre en el circuito ¿verdad? cuando se aprieta se cierra el circuito cuando se deja de apretar el circuito queda abierto ahora nos vamos a enfocar un poquito más en la tarjeta de circuito ya hablar en datos digamos del funcionamiento técnico que se tiene en esa parte tenemos lo que son una visión digamos de la tarjeta que está acá ¿verdad? en el material esto vendría siendo como el frente de la tarjeta ahí vamos a encontrar principalmente los LED ¿verdad? los indicadores de los tres estados del teclado el estado de teclas numéricas el estado de las mayúsculas y el estado de el bloquear desplazamiento ¿verdad? que es una función que en los sistemas actuales ya no es muy utilizada pero esta permitía que las teclas arriba, abajo, izquierda, derecha no pudiesen moverse ¿verdad? es básicamente la función que esta tenía luego tenemos acá las teclas numéricas activadas o desactivadas y las caps que vendrían siendo las letras mayúsculas en él vamos a encontrar lo que son cuatro cables ¿verdad? que tienen dentro del forro externo nosotros vemos un forro normalmente pero el teclado tiene cuatro pequeños cables adentro identificados normalmente con letras o a veces con colores pero en esto sí debemos de decir que no hay un estándar en cuanto a colores ¿verdad? sí en cuanto a letras pero no en cuanto a colores en la parte posterior digamos de la tarjeta vamos a encontrar la zona en la cual se genera el contacto para con la tarjeta o plantilla o almohadilla y lo que es el microprolesador o microcontrolador porque aquí en los teclados más recientes siempre vamos a encontrar una especie como de pastilla negra en donde pues se encuentra el dispositivo que hace que funcione prácticamente el teclado donde el encargado de distinguir los códigos de rastreo de comunicarse con la computadora identificar las señales bueno nos vamos a concentrar un poquito más en estos cuatro cables ahorita para explicar su funcionamiento esas letras la V la G la D y la C vienen de nombres en inglés que nos indican cuál es el uso y básicamente esas mismas señales son las que se utilizan para la mayoría de dispositivos de conexión en la computadora incluyendo por ejemplo hasta el mismo puerto USB el puerto USB lleva un patrón similar a este el puerto del ratón también y el puerto pues el teclado ahora los teclados de acuerdo a las características del puerto de acuerdo al puerto o al tipo de puerto teníamos digamos los más antiguos son los que se llaman los teclados DIN que era un puerto que se usó digamos en algunos equipos de los años 80 después IBM verdad para quien como lo que decíamos IBM había marcado un referente entonces IBM inventó sus equipos con DIN pero cuando comenzó a ver que otras compañías como Acer HP eh de él comenzaron a usar el mismo puerto que ellos ya tenían pues o que eran clónicos de IBM diseñaron un estándar que fuera diferente y ahí surge algo que se le denominó en un principio el MINI DIN que era un puerto más pequeño eh que a la larga se le pasó a conocer como el PS2 PS2 ese es el puerto que siguió verdad y pues se quedó durante mucho tiempo como un estándar es más IBM no pudo mantenerlo como un puerto eh privado digamos de sus equipos verdad sino que se convirtió en un puerto más que comenzaron a tomar otras compañías el MINI DIN verdad eh fue exclusivo del teclado y del mouse durante muchos años esos puertos se construían nada más para conectar un teclado y para conectar un mouse a la computadora y luego verdad ya vino la tecnología USB entonces en la actualidad el teclado puede eh encontrarse más comúnmente con un estándar USB pero también podemos ver todavía teclados que funcionen con mini DIN o PS2 el teclado DIN si ya es un teclado más histórico verdad esa conexión de puerto ya no se ve en un equipo reciente solo en equipos ya bastante antiguos ahora indistintamente de cuál de esas puertos se utilice las señales vienen siendo las mismas eh zonas que el teclado necesita y aún independientemente si el teclado es inalámbrico verdad porque siempre hay como el mismo juego de señales lo que desaparece son algunos algunas funciones debemos de comenzar primeramente quizás hablando eh de bueno aquí nos dice que este esa tabla que estamos viendo acá esa tabla que es aquí es para un DIN un teclado DIN o que también se le llamaba teclado AT bien entonces el orden de los cables cambia digamos dependiendo de de cada uno de estos quizás no no nos centramos tanto en el número del cable verdad que es sino más bien en la función eh y en primer lugar debemos de hablar de ese par de esos dos que están acá eh los dispositivos verdad de ese tipo trabajan habíamos adelantado con cinco voltios de corriente directa esos cinco voltios el teclado los toma directamente de la fuente de poder de la máquina la cual llega a él a través de lo que es el motherboard el motherboard es el que se encarga de suministrar estos cinco voltios de corriente directa a lo que sería nuestro teclado pero como todo dispositivo digamos eléctrico todo componente eléctrico se necesita tener una señal de retorno una señal que permita que se cierre digamos el ciclo de de corriente entonces eso es esa que se llama el drowning normalmente aquí digamos que a eso se le dice que es la señal de voltaje el voltaje a esa se le dice que es la señal de tierra o el polo o el aterrizaje entonces estos dos primeros cables básicamente sirven para energizar el teclado estos dos son para energizar el teclado y asegurar su funcionamiento ahí es donde se encontraría la principal diferencia entre un teclado digamos de tipo inalámbrico y unoalámbrico que el inalámbrico pues esas dos cosas no las va a tomar de la fuente de la computadora sino que la toma a través de batería normalmente unos teclados traen un juego de dos o de tres baterías dependiendo del tipo de teclado que es con lo que él se alimenta de energía y le sirve pues para tener sus señales de referencia ¿verdad? los señales de tierra ahora los USB de igual manera ¿verdad? DIN mini DIN y USB todos trabajan con un puerto que es a 5 voltios entonces estos primeros dos básicamente lo que vienen a hacer es a proveer de energía y su correspondiente retorno luego tenemos otros dos señales más la señal que corresponde a lo que es el data se refiere a la parte digamos de los datos ya propiamente es decir aquí viajan ya propiamente los códigos de rastreo estos son los que viajan en esta en esta señal de la data los códigos de rastreo es la información ya en sí cada vez que vamos pulsando una tecla recordemos que se generan dos códigos de rastreo uno cuando se pulsó y otra cuando se liberó entonces esos códigos van a ser enviados a través de esta línea propiamente de los datos y de último ¿verdad? tenemos lo que vendría siendo la señal que se denomina de reloj o señal de clock que también acá podríamos llamarle de reloj o sincronismo reloj o sincronismo eso significa que en esta parte acá es donde el teclado esa línea es donde el teclado se comunica a través de esta línea con la CPU propiamente con la BIOS ¿verdad? de la máquina para indicarle de que está lista para enviar datos al mismo tiempo la señal de reloj o de sincronismo le sirve al teclado para saber y reconocer en qué momento sus datos fueron recibidos cuando hablamos de una señal de reloj ¿verdad? o de sincronización es una señal que permite ponerse de acuerdo podríamos decir que se ponga de acuerdo el teclado con el BIOS de la computadora hay muchas señales de sincronización en el equipo y la mayoría de esas señales son para el envío de procesos digamos como interrupciones en donde el teclado le indica a la CPU a través del BIOS que hay datos que quiere enviar pero esa misma señal ¿verdad? le permite a la computadora retornarle digamos al teclado la información de que los datos ya fueron recibidos las señales de reloj normalmente se les conocen como trenes de pulsos ¿verdad? es una señal digamos constante es como que pensemos en en una figurita ¿verdad? donde vamos a tener una una señal constante vamos a ver si la podemos dibujar de esta manera digamos una señal acá ¿verdad? que va a tener un periodo y una frecuencia constante eso significa que se va a estar repitiendo ¿verdad? cada cierto tiempo y de ahí es donde viene el nombre de señal de reloj o un tren de pulsos que se le llama normalmente normalmente esas señales todas tienen digamos la misma longitud por así decir la gradita que estamos viendo ahí tendría siempre la misma anchura y se estaría repitiendo siempre al mismo tiempo estas señales por lo general son una especie de bits ¿verdad? en donde acá por ejemplo se repite siempre la misma secuencia o sea uno aquí sería un cero aquí sería un uno un cero otra vez un uno otra vez aquí iría un cero aquí sería un uno y aquí sería un cero dependiendo de los dispositivos a veces estas señales de pulso pueden funcionar en flancos positivos o flancos negativos esto significa que a veces el cambio digamos de información se da cuando se sube datos esto es digamos eso sería un cambio en un flanco positivo es cuando se sube datos o cuando hay es decir cuando se cambia de cero a uno por ejemplo acá se pasó de cero a uno aquí vuelve a ser cero aquí vuelve a ser uno aquí hay un flanco aquí vuelve a haber otro flanco y aquí otro flanco esos flancos se identifican como como flancos de de subida como flancos de subida donde hay un cambio de cero a uno pero hay dispositivos que funcionan con el flanco de bajada que significa que es en la transición de uno a cero ya depende de cómo estén diseñados los dispositivos significa que de acá para acá se identifica un flanco acá para acá otro flanco acá para acá otro flanco y aquí otro igual es digamos en los cambios entonces pueden ver que ahí las flechitas azules indicarían un cambio en el flanco de subida y las flechitas verdes indicarían un cambio en el flanco de bajada flanco de subida se interpreta como cuando se pasa de cero a uno y flanco de bajada es cuando se pasa de uno a cero de acuerdo de acuerdo a la lectura digamos de bit que se tenga esa información verdad resulta relevante ya que es la que permite hacer la sincronía si digamos el teclado dentro de su información de los datos comienza a leer esa señal entonces él sabrá identificar en cuál de estos flancos es el que le indica a la computadora que el teclado tiene información y que está cargada en el buffer de memoria cuando se manda el siguiente flanco entonces el dato el dato que llega al teclado le indica bueno ya fue recibido el dato ya puede eliminarse ya está digamos dentro de la vida de la computadora ya no es necesario tenerlo ahí resguardado eso vendrían siendo digamos estas partes verdad referente a lo que es el funcionamiento interno el funcionamiento interno es importante ponerle atención a este mecanismo porque la mayoría de dispositivos simples es decir que tienen una comunicación en serie o una comunicación serial que se le llama a veces para con la computadora trabajan de esa manera trabajan con un voltaje de referencia un polo de tierra un cable que transporta los datos y un cable que señala la parte de la sincronía verdad entre los dispositivos el USB prácticamente funciona de una manera similar verdad hay unos ligeros cambios pero más o menos funciona parecido a esto lo que vendría siendo digamos una conexión de un mouse funciona bastante similar verdad a este tipo de situaciones de hecho son los mismos cuatro cables los que necesitamos para que el mouse funcione que es el dispositivo que vamos a estudiar posterior al teclado para ir cerrando verdad tenemos por acá lo que vendría siendo las preguntas de repaso verdad quedaría pues como una pequeña tarea contestarla respecto del contenido que tengamos acá bueno por el momento nos vamos a quedar hasta aquí el día de mañana verdad en la siguiente clase vamos a hacer práctica verdad la otra la otra clase ya va a ser digamos el ejemplo de cómo dar o cómo efectuar el mantenimiento de rutinario digamos el mantenimiento preventivo para un teclado eso lo estaríamos viendo hasta la siguiente clase por el momento eso sería todo hasta acá nos despedimos y les espero en la siguiente clase que Dios les bendiga